Este miércoles el Observatorio Ciudadano Jalisco ¿Cómo vamos? presentó su más reciente encuesta sobre percepción de seguridad en la ciudad y se dejó de manifiesto que los ciudadanos reprobaron los resultados de los gobiernos federal, estatal y municipal. La administración del presidente Peña Nieto fue la peor evaluada, ya que ante la pregunta de qué calificación merece del 1 al 10, la media de las respuestas fue de apenas 4.02, mientras que el trabajo del gobierno de Aristóteles Sandoval fue de 5.04 y el de los alcaldes metropolitanos de 5.02. Entre los datos más interesantes es que 52% de los zapatíos consideran que no existe ninguna zona de la ciudad que se pueda considerar segura, mientras que apenas el 1.7% considera que la mayoría de las zonas de la urbe son seguras. En cuanto a la causa del clima de inseguridad, la mayor cantidad de respuestas culparon a la corrupción de las autoridades, mientras que un porcentaje menor señaló que el aumento de bandas de crimen organizado y la guerra entre los cárteles son la razón del alza de la violencia, reportó Alberto García.